Son cuatro amigos de toda la vida. Benjamín, Raimundo, Marcos y Gabriel. Para Benjamín, lo primero es su esposa Trinidad y la familia que formó con ella. Raimundo, enamorado de la joven Agatha, va por su segundo matrimonio, por más que le pese a Maite, su exmujer. Marcos es el alma de la fiesta y llama a su esposa Josefa, que es el gran amor de juventud de Gabriel. Son amigos de toda la vida, pero la vida es frágil y una mala decisión te puede costar. Todo lo que tienes, pacto de sangre. Amigos, hasta que la muerte los separe. Nueva Nocturna, gran estreno. Dúnes 24 de septiembre, después de Tele 13, por el 3M.